Desde el Banco de Comercio Exterior de Venezuela, Bancoex, les damos la bienvenida nuevamente a su noticiero Datos Bancoex, un espacio creado para mantenerlos informados sobre economía, comercio exterior y cultura en nuestro país. En el episodio de hoy, presidente Maduro anuncia apertura petrolera para empresas que quieran producir en el país. Venezuela y China celebran 48 años de relaciones diplomáticas. Vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial exige cese de medidas coercitivas unilaterales en Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Asamblea Nacional aprueba Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales. Por último, Venezuela y Estados Unidos revisan agenda bilateral. Soy María Gabriela Rodríguez y los estaré acompañando durante esta cápsula informativa Datos Bancoex. Comenzamos. El presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, destacó que el país está listo para recibir a empresas francesas que quieran producir petróleo y gas para el mercado europeo. Yo le diría al presidente Macron, presidente Macron, Venezuela está lista para recibir a todas las empresas francesas que quieran venir a producir petróleo y gas para el mercado europeo, para el mercado mundial. Bienvenidos cuando quieran. El camino está hecho. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, abogó por hacer avanzar las negociaciones que deriven en el regreso del petróleo de Irán y Venezuela al mercado europeo, con el fin de superar la crisis energética mundial. Autoridades de la República Bolivariana de Venezuela y de la República Popular China celebraron el aniversario número 48 de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones con un homenaje al libertador Simón Bolívar. Con el comandante Hugo Chávez llegamos a 618 proyectos financiados por el Fondo Chino. Proyectos en áreas esenciales de la vida del pueblo venezolano, en el área de la salud, de la vivienda, de la alimentación, en el área de la cultura, en el área aeroespacial, de la cooperación militar, la cooperación energética, de la minería, por nombrar apenas algunos, porque sabemos que la cooperación con China está en todos los rincones de la vida del pueblo venezolano. Tras la ofrenda floral colocada ante el sarcófago del padre de la patria, la vicepresidenta ejecutiva, Delsi Rodríguez Gómez, agradeció también al gigante asiático por su apoyo fundamental durante la pandemia del COVID-19, aportando con más de 30 millones de dosis de vacunas, pruebas PCR e insumos médicos. El vicepresidente sectorial para el socialismo social y territorial, Mervyn Maldonado, acudió al 50 periodo ordinario de sesiones de derechos humanos de la Organización de Naciones Unidas, donde abogó por el levantamiento definitivo de las medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela. A la presente fecha, Venezuela ha sido blanco de 502 medidas coercitivas unilaterales y de otras disposiciones criminales e ilegales, directas e indirectas, destinadas a destruir nuestra economía, desestabilizar nuestra democracia y acabar con el modelo social inclusivo construido por la revolución bolivariana del siglo XXI. Asimismo, Maldonado señaló que las medidas coercitivas unilaterales impulsadas por los Estados Unidos de Norteamérica, la Unión Europea y otros estados y organizaciones violan los derechos humanos de los venezolanos y venezolanas. La Asamblea Nacional sancionó en segunda discusión el proyecto de ley orgánica de las zonas económicas especiales, que tiene por objeto regular la creación, organización, funcionamiento y administración de las zonas en sus áreas de desarrollo, coordinación, beneficios económicos, seguimiento y evaluación. Queda aprobada por mayoría calificada evidente. En consecuencia, se declara sancionada la ley orgánica de las zonas económicas especiales y se remite de inmediato a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de conformidad con lo establecido en el artículo 203 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a los efectos de su análisis constitucional para ser enviado al Ejecutivo a fin de que sea emitida por el Ejecutivo Nacional. Por otra parte, en la plenaria, el presidente de la Comisión Permanente de Economía, Finanzas y Desarrollo Nacional, diputado Jesús Faría, recalcó que esta ley busca preservar la independencia de la República estando en plena sintonía con el desarrollo económico de la nación. Una delegación del gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica arribó a territorio nacional el pasado 27 de junio con el fin de revisar la agenda bilateral con Venezuela y de esta manera profundizar el acercamiento iniciado el pasado 5 de marzo. Estoy en comunicación con Jorge Rodríguez porque Jorge Rodríguez a esta hora está recibiendo a una delegación del gobierno de los Estados Unidos, una importante delegación del gobierno de los Estados Unidos que ha llegado a Venezuela hace dos horas y está trabajando para darle continuidad a las comunicaciones iniciadas el 5 de marzo y para darle continuidad a la agenda bilateral entre el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Venezuela. La primera ronda de conversaciones se desarrolló el pasado sábado 5 de marzo en el Palacio de Miraflores donde el presidente Maduro recibió una comisión enviada por el presidente norteamericano Joe Biden bajo un ambiente amistoso y diplomático. Llegamos al final de esta cápsula informativa Datos Bancoex. Nos vemos en una próxima oportunidad para seguir conociendo la ruta del comercio exterior en Venezuela de la mano del Exim Bank de nuestro país. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. También pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales en Twitter, TikTok, Instagram y LinkedIn como arrobaBancoex.be y en Facebook como arrobaBancoex. Nuestra página web www.Bancoex.gov.be Soy María Gabriela Rodríguez y esto fue Datos Bancoex.